Amada con gran pasión Mi corazón cuanto sangraba Pero sangraba de propio gusto Sabiendo que era imposible Decirle al mundo entero Que mi amor es lo mejor Ay por Dios yo te suplico No me critiques por favor Mi historia tuya la sabes Debes callar tu me comprendes Yo soy como la mala mierda Acompañada de mala suerte Adiós, adiós yo ya me voy Y deseo que seas feliz Cuando mañana arrepentido De tus errores quieras volver Ya no hallarás aquel cariño Aquel amor de lo mejor Pensabas, creías Por tu cariño me matabas Pensabas, creías Por tu cariño me matabas Por tu cariño me matabas Mentira, mentira No me mató ni me muero Mentira, mentira No me mató ni me muero Mentira, mentira No me mató ni me muero Mentira, mentira Mentira, mentira No me mató ni me muero Mentira, mentira ¡Gracias!